Buenas noches, hoy no tuvimos la buena noticia de que se iniciaba Keyabeco, Keyabeco como sabemos es un proyecto muy importante en Moquegua, un proyecto cuprífero que ya está absolutamente aprobado, ha pasado todas las instancias, pero la empresa no lo quiere llevar adelante por razones de costos. El directorio del Anglo American decidió postregar hasta el próximo año este proyecto. Una pena, sin embargo tenemos una buena noticia y es que el Congreso de la República eligió finalmente a los tres miembros del directorio del Banco Central de Reserva, que como sabemos son Gustavo Yamada, Drago Kicic y Francisco González. Ahora falta hacer la tarea en lo que se refiere a los miembros del Tribunal Constitucional y de la Defensoría del Pueblo. Lo que más bien ha sido preocupante ha sido la resolución que se acaba de conocer del Tribunal Constitucional que en buena cuenta le da la razón a los jueces y ordena al Ejecutivo a aplicar la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece la escala que ya conocemos, 190-80-70, una escala sumamente plana y que según el Ejecutivo demandaría por réplica con los profesores universitarios un gasto de 7 mil millones de soles. Una última información, bueno vamos a estar justamente, estamos acá con el doctor Oscar Urbió, la Presidente del Tribunal Constitucional para conversar acerca de esto antes de darle la palabra. Una última información y es que se está discutiendo el proyecto de ley de creación de la refinería de Talara, por dicho de la modernización de la refinería de Talara todavía no se vota. Doctor Urbió, buenas noches, ¿qué tal, cómo le va? Buenas noches, don Jaime. Bueno, muy preocupados realmente con esta sentencia del Tribunal Constitucional pero antes que entrara la materia de la preocupación habría que ver exactamente qué es lo que dispone porque no me queda totalmente claro si es que está disponiendo la escala tal como está establecida originalmente o lo que se estaría disponiendo según veo acá es disponer que el Ministerio de Economía y Finanzas cumpla con lo establecido en el Fundamento Jurídico 13 y el Fundamento Jurídico 13 es uno que se refiere al acuerdo en el que llegó una comisión entre el Poder Judicial y el Ministerio de Economía y Finanzas que consensuó un proyecto de ley que dice acá tiene un costo estimado de 87 millones anuales. ¿Qué es lo que establece exactamente esta resolución? En primer lugar, muchas gracias por invitarme. Estoy aquí en su programa en calidad de Presidente del Tribunal Constitucional por lo tanto represento a la institución y debo responder como Tribunal Constitucional aun cuando yo no firmo la sentencia de mayoría, yo tengo un voto singular que me gustaría lo analice. Pero en aras de informar convenientemente a la colectividad que ha accedido a su invitación para informar de que en este proceso competencial lo que se discute es la competencia para el manejo de la hacienda pública. Este proceso lo inició el Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reclamando la competencia para administrar la hacienda pública. Consideraba que las resoluciones administrativas del Poder Judicial y algunas resoluciones en los procesos de cumplimiento violaban justamente o alteraban el ejercicio de esta competencia que es exclusiva. Ordenaban al Ministerio de Economía pagar de acuerdo a esa escala. Exactamente. Entonces es un proceso competencial. No estaba en discusión el tema de la homologación que ya había sido resuelto por el Tribunal Constitucional en un proceso anterior, en un proceso de amparo que vino en recurso agravio en un proceso de cumplimiento y que ya tiene más o menos cerca de dos años sin ejecución. En este proceso el Tribunal Constitucional ha declarado fundada la demanda del Poder Ejecutivo reconociendo la competencia del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas para manejar la hacienda pública. Eso no se ha dicho. Pero en la práctica dispone lo contrario. No. Simplemente porque dispone que en realidad lo que tiene valor es lo dispuesto por el propio Poder Judicial y no por el Ministerio de Economía. No, es que, don Jaime, hay que distinguir las cosas aquí. Ya había un fondo de contingencia que estaba destinado para atender la homologación, que justamente son los 87 millones. En esta sentencia, en mayoría, se establece la obligación que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas de entregar este fondo de contingencia. Se argumentó que era un fondo de contingencia que estaba destinado a emergencias. Y en realidad no es así. En la sentencia se establece, y al menos yo en mi voto también, en mi voto singular, he dado muestras de que este fondo de contingencia incluso ha sido destinado para creación de embajadas o consulados. El fondo de contingencia no necesariamente se destina para emergencias. El fondo de contingencia, en cierta forma, en la contabilidad presupuestal, permite acantonar sumas para situaciones de contingencia. Por ejemplo, si el Estado va a ser frente a una obligación que todavía no está determinada, podría ser el caso, o sobre la cual no se han establecido todos los procedimientos, se acantona como una cuenta de orden en esta cuenta. Y eso es lo que se hizo cuando se llegó a ese acuerdo entre el Ejecutivo y el Poder Judicial para que se entreguen los 87 millones a fin de iniciar el proceso de embajada. Lo que esta resolución está disponiendo es que se entreguen los 87 millones. Los 87 millones, sí. Pero entonces, ¿esto no es la escala 90, 80? Eso lo va a tener que determinar el Poder Ejecutivo con el Poder Judicial y abre la posibilidad de que incluso el Parlamento, y yo creo que esa debe ser la solución definitiva, modifique la escala. Modifique la escala. Eso no le corresponde al Tribunal Constitucional. Ah, de acuerdo. Ah, bueno, esto queda mucho. En ese sentido, sí, entonces habría un alivio, porque ya la cosa era muy preocupante, ¿no? Sí, y en realidad yo creo que esta es la oportunidad para decir las cosas como se deben decir. Hace 20 años, don Jaime, que esta ley está vigente y no se cumple ni se modifica. No sé, porque es incumplible, pues. Sí, pero entonces, ¿qué hace el Parlamento que no la modifica? De acuerdo. No hay voluntad política. Y yo creo que esta es la oportunidad para decir una vez más que debemos retornar a la bicameralidad. Ahora, este Parlamento, ya estamos viendo, está agobiado por el día a día. Cada día surgen temas López-Menezes que los distraen la atención. Felizmente, hoy día nos han dado la noticia de que se ha elegido a los tres directores del Banco Central. Espero que lo propio hagan con los magistrados del Tribunal Constitucional. Y que lo propio hagan con las leyes que tienen que ser modificadas a fin de no estar en estas situaciones. ¿Por qué el Tribunal Constitucional tiene que seguir afrontando situaciones de este tipo? Pero en esta oportunidad, el Tribunal Constitucional ha cumplido con su misión. Entonces, esta cosa está clara. Se trata de aplicar el acuerdo al que se llegó. Por supuesto. Entre Ejecutivo y Congreso. El Congreso son 87 millones de soles anuales y que eso es lo... Así es, efectivamente. En fin. Y es el Congreso el que tendría que modificar la escala. De acuerdo. De acuerdo. Muy bien. Me parece que está muy claro. No sé si hay algo que usted quiera agregar. Bueno, mencionar que el Tribunal Constitucional ha desplegado todos los esfuerzos para no solamente hacer cumplir la ley, hacer cumplir algo que ya está establecido, sino también contribuir en la solución de un conflicto que ya lleva días y que afecta a la gran colectividad que tiene procesos pendientes y que estaban afectados por una huelga en el Poder Judicial. Muy bien, doctor Urbiola. Muchísimas gracias por su participación en la Hora N. Ha contribuido a aclarar el asunto, por lo menos por lo que se desprende de su explicación. No tiene la gravedad que presumíamos en el sentido de que esto pudiese ocasionar un verdadero cataclismo fiscal. Muchas gracias. No es cierto. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Juan José Díaz Dios, ¿no es cierto? Congresista de Fuerza Popular. ¿Hallaron el cuaderno de los ingresos al penal de San Jorge del año 2009? ¿Lo hallaron ellos mismos, los congresistas, cuando el gobierno había dicho que no existía sino recién a partir del 2010? Regresamos con él.